No sé vivir, si tú no estás, me parece todo tan distinto cuando tú te vas No sé vivir, ni sé pensar, es tan grande el amor que yo siento que no puedo más Te quiero así, sin evitar, siento tu piel en mi piel y mucho más Siento tus besos correr y mucho más Amor mío, necesito tu cariño Pues sin ti soy como un niño que no sabe a dónde va Amor mío, necesito de tu abrigo Tu presencia es el motivo donde yo quiero volar Te quiero tanto, pero tanto, tanto Te quiero mucho, pero mucho, mucho Te quiero así, así como siempre, así, así, así Te quiero así, sin evitar, siento tu piel en mi piel y mucho más Amor mío, necesito tu cariño Pues sin ti soy como un niño que no sabe a dónde va Amor mío, amor mío, necesito de tu abrigo Tu presencia es el motivo donde yo quiero volar Te quiero tanto, pero tanto, tanto, tanto Te quiero mucho, 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 mucho Te quiero así, así como sos, así, 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 así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!